Queremos darle un saludo muy especial y bendiciones a todos los amigos y hermanos que visitan esta página, este espacio a través del internet. Es un gusto poder estar con ustedes y contarles brevemente que era mi vida y que es ahora mi vida en Cristo Jesús. Pues mi vida era una vida bastante desordenada, una vida llena de problemas, llena de confusiones, una vida donde lo más importante era yo siempre. En mi matrimonio no había otra cosa más que el tiempo para mí, más que todas las cosas para mí y nada que ver con mi esposa. Muchas veces yo tenía el tiempo para mis amigos, el tiempo para compartir con todo el mundo, pero no tenía el tiempo para mi esposa. Todas las cosas que yo quería las realizaba, pero lo que necesitaba mi esposa en ningún momento yo compartía con ellas. Pero hubo un día en que el Señor Jesucristo entró a mi corazón, hubo un día en que me presentaron al Dios de la gloria, al Cristo vivo, y vino a transformar y a renovar mi vida por completo y ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las vestiduras viejas, rotas, las vestiduras arrugadas y manchadas que habían en mí, fueron transformadas por trajes de gala, por unas vestiduras nuevas, unas vestiduras relucientes. Y ahora estoy cumpliendo y ejerciendo lo que el Señor me ha prometido, un sacerdocio en mi vida, poder cumplir con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Tenemos un hogar feliz, un hogar distinto ahora, donde lo principal es mi esposa y mis hijos, y luego todas las demás cosas. Por eso yo quiero decirte, y quiero hacerte una invitación para que tú puedas llegar a la presencia de Dios, para que tú puedas conocerlo, y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada. Vas a ver y vas a notar un cambio completo en tu vida, y va a ser para beneficio de toda tu familia y de todos los que te rodean. Que el Señor te bendiga, te amamos, y esperamos verte en nuestra congregación también. Gracias. Gracias.